El área de limpieza de caños de la Municipalidad de Yarinacocha desarrolló trabajos de mantenimiento en las cunetas ubicadas a lo largo de la Avenida Unión, teniendo como resultado el aproximado de una tonelada de residuos sólidos y orgánicos recolectados. Jornadas como esta resultan de gran importancia, dada la presencia de un caño natural, el cual de producirse su desborde ocasionaría severos daños en la propiedad, así como en la salud de los vecinos. De esta manera, los moradores de la Avenida Unión ahora se muestran muy gratificados por el inmediato accionar de la Comuna Yarimense en uno de los problemas que los aquejó por muchos años. de las cunetas. Ha sido un llamado también especialmente a los vecinos que eviten botar los residuos o cualquier otro tipo de objetos dentro de la cuneta, ya que al final se ha perjudicado toda la zona porque definitivamente con las aulas pluviales permanentes que está vindo en estos días, está colapsando las cunetas de manera que está desbordando también y afectando a muchos hogares en muchos tramos de esta ciudad. El trabajo es total para el residuo de Llenacocha. Asentamientos humanos, cascos urbanos, comunidades nativas. Nuestro señor alcalde día a día recorre los asentamientos humanos recogiendo las peticiones y las necesidades de la población. Y en ese contexto nosotros vamos atendiendo paulatinamente con todo el equipo de trabajo que tenemos, el equipo técnico también que es importante para esos trabajos y definitivamente invita a la población a comunicarse con nuestra municipalidad, con el área de limpieza pública si en algún lugar no estuviera recibiendo la atención oportuna y debida para poder coordinar acciones a fin de que ellos se sientan cada día más involucrados en el tema de limpieza de la ciudad de Llenacocha. Gracias. Gracias.